Hoy en Efecto Financiero, Efren Flores platicará con el ingeniero Miguel Ángel Alonso Rubio, director de Acción Energía México, una de las empresas más importantes de inversión en energías alternas en nuestro país, el tema, el futuro de las energías alternas en México, en particular las inversiones en tecnologías eólicas y solares. También estará en Efecto Financiero el señor Fernando Casado, director general del Consejo Empresarial para la Competitividad de España, para analizar por qué es momento de que las empresas mexicanas inviertan en el país ibérico. Fernando Valenzuela es director general de Engage Learning National Geographic de México. Con él platicaré, Efren, acerca de los retos de la educación y la formación en esta etapa del siglo XXI, así como las soluciones a dichos retos. Estos temas y más tenemos para ustedes el día de hoy en Efecto Financiero. Bien, como les dijimos, estamos con Miguel Ángel Alonso Rubio. Él es el director general de Acciona Energía. Bienvenido y gracias por recibirnos en tus oficinas. Muchísimas gracias a vosotros, Efren, por venir a nuestras instalaciones. Gracias. Oye, Acciona Energía es un monstruo de empresa. Es una empresa grande, dedicada a las energías renovables. Española, ¿de qué parte de España? Ahora mismo la sede está en Madrid. Inicialmente estaba en Pamplona, en Navarra, en el norte de España, pero actualmente la sede ya está en Madrid. Odeándose ya mucho con los vascos, ¿no? Bueno. Sí, sí. Sí, cómo no. Oye, platícanos. Aquí en México tienen una inversión y tienen actividades importantísimas por realizar y ya realizadas. Sí. Nosotros en México tenemos actualmente 558 megavatios instalados de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec. Y en desarrollo tenemos actualmente unos 600 megavatios más en lo que sería energía eólica y unos 40 megavatios en desarrollo fotovoltaico. Para los que somos mortales, tantos megavatios, ¿qué significa en cuanto a iluminaciones de casas, ciudades? Aprox. Sí, sí. Ahora mismo, con la potencia instalada que tiene Acciona en el Istmo de Tehuantepec, podríamos estar pensando que se podría dar abastecimiento a una ciudad de un millón de habitantes, un poquito más. Pero un dato que es significativo y que a la gente le choca cuando lo decimos, un aerogenerador en el Istmo de Tehuantepec trabajando un día equivale a 31 barriles de petróleo. Considerando que nosotros tenemos 371 aerogeneradores, es un poco lo que la energía equivalente en barriles de petróleo, es multiplicar 371 por 31. Si eso, además, pues sumas el resto de compañías que tenemos ahora en el Istmo de Tehuantepec, que estaremos hablando de unos 600 aerogeneradores instalados, quizás poquito más, pues bueno, sería una producción ya importante en barriles de petróleo equivalentes. Bueno, nada más así, a ojo de buen cubero, estoy calculando 1.200, 1.500 barriles de petróleo, estamos hablando por día. Es una cantidad, multiplíquese por 360 días, es una cantidad bárbara de barriles de petróleo, ¿no? Sí, es una energía equivalente importante. México es un país rico en recursos naturales y creo que México tiene que aprovechar esta oportunidad que tiene. Pero en la parte, por ejemplo, renovable, somos también riquísimos, o sea, en vientos, sol y hidrotérmica. Geotérmica, perdón. En energía geotérmica, biomasa, obviamente, es un país que también tiene muchos recursos para generar energía a través de biomasa hidroeléctrica, con las pequeñas y grandes centrales hidroeléctricas. Platícanos otra cosa, Miguel Ángel, ustedes están inmersos en inversiones eólicas y fotovoltaicas. Y fotosas solares, ¿no? Sí, son los primeros pasos que estamos dando en México. Bueno, primeros pasos, entre comillas, la inversión actual que acciona trae en México es de 1.300 millones de dólares. ¿Tienen ustedes la nueva energía fotovoltaica, la solar, que se está empezando también a desarrollar en España, o ya se desarrolló? Esta que apunta todos los paneles del sol hacia una torre, ¿y todo se calienta abajo en minerales? Nosotros en ACCIONA tenemos la tecnología de espejo parabólico, es otro concepto. ¿Avansado, no? Sí, es lo mismo, pero en vez de orientar todos los espejos hacia una torre concentradora, es un sistema en el que el espejo parabólico calienta un tubo de aceite que va a lo largo de unos rieles de diferentes distancias, pero estamos hablando de distancias de 300-400 metros, y ese tubo con un fluido, llamémosle aceite, al concentrar la energía solar en ese conducto, calienta este fluido y este fluido va a una turbina que calienta agua y... ¿Por vapor? Por vapor y mueve la turbina. Es otra tecnología, ahora mismo parece que la tendencia va más hacia la torre de concentración, pero bueno, es un poco ver factibilidad y rendimiento de la instalación. Pues Miguel Ángel, agradecemos mucho el haber estado contigo, y ojalá algún día nos invites con cámaras a efecto financiero para estar en tus parques. Cuando queráis. En el Istmo de Tehuantepec, yo creo que es lo más atractivo, ¿no? Sí, sí, pero vamos. Para ver cómo funcionan esas turbinas, cómo es uno de estos parques, cómo lo controlan, de fallas, etcétera, etcétera. Encantado cuando queráis, y bueno, pues a ver si queréis ver nuestro cuarto de control, pero vamos, estáis invitados a ver nuestros parques en el Istmo, y de hecho tenemos un mirador en el que se contempla prácticamente el 80% de las turbinas que hay instaladas, y es una vista inigualable. Impresionante. Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de Acciona Energía en México, muchas gracias por haber platicado y habernos recibido aquí a Efecto Financiero y a nuestro teleauditorio. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Efraín.